esto es hechos internacionales bienvenidos una vez más al lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más interesantes sobre lo que ocurre en venezuela y el mundo muchos sucesos ocurridos en los últimos días mantienen la atención dentro del país y esto se debe a que justamente cuando todo iba bien en la gira del presidente interino de venezuela un mal comentario alborotado de nuevo a la opinión pública este comentario se refiere a lo que juan guaidó mencionó con respecto a cuba y a la participación que esperaba obtener de ellos para el cese de la usurpación debido al escándalo ocasionado por este comentario el líder opositor expuso un comunicado para aclarar lo que quiso decir y hoy te traemos todos los detalles junto a esta aclaratoria el líder opositor hizo una invitación de movilización para el día sábado en la ciudad de miami todos estos sucesos acontecían mientras las cerraduras de la sede administrativa del parlamento venezolano eran cambiadas por el régimen dictador y mientras la asamblea nacional constituyente presidida por dioslado cabello aprobaba una ley para incluir a la milicia dentro de la fuerza armada nacional bolivariana como les comentamos al principio en las noticias han estado bastante movidas y hoy te hablaremos de cada una de ellas y antes de comenzar recuerda compartir esta información para que todos tus familiares y amigos conozcan también lo que está sucediendo en el país este miércoles el presidente interino de venezuela juan guaidó convocó a venezolanos cubanos y latinoamericanos a movilizarse el próximo sábado en miami contra las dictaduras para evitar malos entendidos el líder opositor aclaró que la lucha de su país es la misma lucha que los cubanos nicaragüenses y todos los pueblos oprimidos de américa latina antes de su esperado regreso a venezuela juan guaidó terminará su gira internacional en estados unidos este martes se confirmó que el presidente interino de venezuela encabezará el próximo sábado un acto con la diáspora venezolana en miami sin embargo este miércoles el líder opositor también convocó a todos los latinoamericanos que se encuentran en la florida para pronunciarse contra las dictaduras de la región estamos luchando por nuestra segunda independencia y requerimos el apoyo del mundo con más presión y acciones para lograrla agregó asimismo volvió a denunciar la injerencia de la dictadura cubana en la crisis de venezuela el régimen cubano también es responsable de la crisis en venezuela hemos denunciado su injerencia permanente en el estado y la fuerza armada venezolana en esa línea se pronunció la presidencia interina a través de un comunicado sostuvo que la dictadura de cuba es responsable directa de la crisis y sistemática violación de derechos humanos a la que está sometido el pueblo venezolano según la presidencia interina de guaidó el régimen cubano es el principal aliado del régimen de maduro por lo que el único rol posible que puede asumir en venezuela es que sus funcionarios abandonen nuestro país y los venezolanos puedan conducir su transición a la democracia ratificamos nuestra solicitud de incrementar la presión contra el régimen de nicolás maduro la dictadura cubana encabezada por miguel díaz canel raúl castro y su cúpula la lucha del pueblo venezolano es la misma del hermano pueblo cubano y por ello ratificamos el compromiso del gobierno legítimo y el presidente juan guaidó con la libertad de cuba así como con la libertad de nicaragua indica el comunicado la presidencia interina venezolana emitió este texto a modo de aclaración luego que las declaraciones de guaidó quien durante su estadía en atagua reconoció que las cuestiones que ha tenido canadá con distintos países incluidos cuba han sido muy positivas para encontrar una solución y permitir una rápida transición en el país no obstante el líder opositor recordó que ahora mismo lo único que están haciendo los cubanos es apoyar a maduro tras esos dichos el gobierno de eeuu rechazó la posibilidad de que cuba juegue un rol en la salida de la crisis venezolana lo hizo a través del subsecretario de estado para américa latina michael cosac quien mediante una publicación en su cuenta de twitter indicó cuba no es la solución a los problemas del pueblo venezolano es el problema si cuba realmente quisiera ayudar al pueblo venezolano comenzaría por sacar a sus torturadores y a sus agentes de contrainteligencia del país mientras que el presidente interino de venezuela aclaraba algunos puntos a la opinión pública la sede administrativa de la asamblea nacional era tomada por los chavistas quienes esta vez decidieron cambiarle todas las cerraduras si así es le cambiaron todas las cerraduras este martes cerraron la sede administrativa de la asamblea nacional en el edificio jose maría vargas en la esquina de pajaritos por una supuesta inspección general ordenada por el nuevo director de seguridad estratégica así lo informó en twitter un trabajador que filmó el lugar y dice no hay acceso al parlamento personal de seguridad indica que el nuevo director de seguridad estratégica mandó a cerrar todas las oficinas debido a la supuesta inspección que se va a realizar a las instalaciones administrativas de la asamblea nacional se mantiene el hermetismo completamente por lo que es el derecho al trabajo no hay avisos oficiales ni porque se niega el acceso señaló en un vídeo en ese sentido el segundo vicepresidente de la asamblea nacional carlos berriz beitia denunció que se encontraban cambiando todas las cerraduras de las oficinas de pajaritos la diputada el limar díaz reaccionó y señaló ahora tomaron el edificio administrativo de la asamblea nacional porque les dio por hacer una inspección lo repito una vez más el parlamento somos sus diputados quienes no nos doblegamos y lo hemos demostrado solidaria con los trabajadores administrativos vamos palante en twitter bolivia suárez también mostró su rechazo y señaló en la red social que esto es muy grave van a tratar de sembrar las oficinas de los diputados de la unidad y las comisiones borrar expedientes que incriminan los diputados club en corrupción igual están manchados y repudiados por la sociedad civil que los desprecia y condenan por vendidos estos diputados club siguen instrucciones del psv están cometiendo crímenes de lesa humanidad y van a pagar muy caro su mal proceder con todo el peso de la ley escribió en twitter mientras tanto la mayoría opositora llevó adelante una sesión de cuatro horas en una plaza pública de chacao los legisladores discutieron sobre el aumento de los feminicidios el abandono de los ancianos y el intervencionismo de cuba al menos 92 de los 167 diputados del parlamento venezolano debatieron fuera de la sede legislativa y desistieron de realizar una manifestación antigubernamental para llegar hasta ella tengo una jornada en la que no estuvo juan guaidó a quien respaldan como presidente de la cámara más allá de los acuerdos aprobados en los que responsabilizan al régimen de nicolás maduro por la crisis nacional los diputados autorizaron a guaidó reconocido como presidente interino de venezuela por casi 60 países el uso de dinero que ha recibido por parte de otras naciones este punto permite concretar transacciones supervisadas desde la cámara por hasta 20 millones de dólares para la defensa de los activos de venezuela en el extranjero como sigo la principal filial del estatal petrolera pedevesa que se encuentra en suelo estadounidense la sesión duró unas cuatro horas tiempo en el que ningún diputado se refirió a la convocatoria a una manifestación callejera que habían anunciado para este martes y con la que la oposición pretendía retomar el control del palacio federal legislativo la sede del parlamento ubicado en el centro de caracas el primer vicepresidente de la cámara juan pablo guaripa quien anunció la semana pasada esta convocatoria no se refirió al tema entretanto un centenar de curiosos acompañó a los opositores en esta sesión en la que nuevamente hicieron verificación de los diputados presentes en un intento por dejar evidencias de que la oposición cuenta con la mayoría de los escaños pese a no tener control de la sede del parlamento el diputado jose brito disidente de la oposición y expulsado del partido primero justicia anunció la creación de una comisión que investigará a los anteriores presidentes del parlamento los opositores julio borges omar barbosa y henry ramos salud esta instancia autorizada por otra junta directiva que controla la sede del parlamento y es respaldada por el chavismo investigará el uso de los recursos como los cientos de millones de dólares aprobados por eeuu en el último quinquenio brito participó en otra sesión de la asamblea nacional celebrada de forma paralela en el palacio legislativo a la que acudió tanto la bancada chavista como un pequeño grupo de diputados disidentes de la oposición pero el cambio de cerraduras no era la única sorpresa que tenía el régimen porque más tarde se corrió la voz de que la asamblea nacional constituyente chavista había aprobado este martes la ley constitucional de la fuerza armada nacional bolivariana que prevé la inclusión de la milicia dentro del cuerpo castrense lo que calificaron como el aporte de hugo chávez para el fortalecimiento de la unión cívico militar en el artículo 1 de esta ley se le llama a la institución fuerza armada nacional bolivariana antiimperialista y antioligarca añadiendole las dos palabras usadas en lo que es la revolución chavista e igualmente la milicia pasa a ser el quinto elemento de la fuerza armada nacional bolivariana se une a la aviación la la guardia nacional el ejército y a la armada de manera constitucional según se aprobó en la cuestionada constituyente pero bueno mi gente que locura esto con este hotel de interesantes noticias nos despedimos por el día de hoy gracias por escucharnos nos vemos en un próximo vídeo y recuerda tus comentarios son importantes para nosotros déjalos abajo en la casilla chao chao esto fue hechos internacionales